Tengo la teliz de las lágrimas en repetición De los dramones que me monto sola en mi habitación Esto me pasa por la hormiga que quise en 2002 Perdóname por pensar sin pelo, por decirte que el rubio te quedaba mejor Y otra vez la arregla con un pantalón blanco Siempre hay cola en el banco, hay mecheras cuando voy al estanco Se me secan hasta los cactus Mi vida es un cuadro barroco Solo venden helado de mentacho Mejor me pillo una botella de licor Ya no quedan helos en el botellón Se me han secado los esmates de mi color Se me ha clavado el aro de su marqueta Para una vez que me lo pongo Soy una payasa La mascarilla se me olvida en casa Que me ha pegado un chicle en el pelo Mi vida es un cuadro barroco 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 Deja de llorar, deja de llorar, deja de llorar Deja de llorar, no vas a mear Siempre hay cola en el banco Siempre hay cola en el banco No hay mecheras cuando voy al estanco Se me secan hasta los cactus Mi vida es un cuadro barroco 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 Espero en el prado